Hola y bienvenidos a otro momento de noticias, el compacto de Info 3 2020 que presenta lo más importante del fin de semana y por supuesto el de la jornada. En la primera de ellas nos trasladamos a la ciudad de Ushuaia donde en el fin de semana en el reconocido local bailable náutico ocurrió un hecho por lo menos lamentable, reprochable y este es nuestro informe. Lo que sucedió fue que dentro de la disco, ella estaba generando, estaba en una pelea con otro grupo de chicos, yo intercedo de ponerme en el medio para evitar que siga la pelea, para que ponga su actitud. En el momento que estamos hablando obviamente se ve que era bastante más heavy el tema, ella intenta pasar sobre mí, yo trato de ponerme delante para volver a evitar, ella me golpea a mí y me escupe en la cara. Al escupirme en la cara su saliva está prácticamente en mi boca. Entonces eso fue lo que a mí, la actitud obviamente de su agresión fue en su momento tratar de dar la vuelta y tratar de sacarla bajo su forcejeo obviamente sin tratar de lastimarla. Su intención en su momento fue seguir escupiendo y o también mordiendo, que fue lo que tratamos de evitar. Por eso lo que se ve no, o se habla de que fue estrangulada o que eso no fue, solamente fue una sujeción para que ella no se lastime, no lastime a nadie, no muerda y no escupa, solamente mirándola para adelante. El Centro Oncológico Municipal cerca de ser una realidad, esto nos explica la Secretaria de Salud del municipio. Solo resta ubicar el lugar, la maquinaria ya está desde hace tiempo y estas son sus declaraciones. Es un proyecto que si bien se había iniciado en la gestión anterior, quedó inconcluso. Nosotros actualmente contamos con un médico que hace solamente consultorio y estamos trabajando, está en marcha el proyecto de armar el centro de salud. Necesitamos el lugar físico, estamos buscando el lugar justo para poder llevarlo a la práctica y contar con el servicio, con el tratamiento, con el servicio de quimioterapia. O sea, estamos haciendo consultorio, pero hay que brindarles tratamiento a esos pacientes. Es decir que hoy alguien que debía hacerse quimioterapia en la ciudad no podía. Sí, sí, bueno, está el hospital. El hospital regional cuenta con el servicio de quimioterapia, pero tiene una demanda muy importante y no llegaba a cubrir las necesidades de la población. Dos imputados por robo en el hospital, Carlos Tadeo Calderón y Alcides Ibáñez quedaron imputados en la causa por el robo de computadoras, donde sustrajeron equipamiento valuado en 500.000 pesos. Módulos alimentarios municipales solicitan a los vecinos titulares de los módulos que deberán ir acompañados de sus niños para realizar una evaluación nutricional de los mismos. Hasta aquí hemos compartido otro momento de información. Seguramente en instantes más adelante podremos estar en contacto. Mientras tanto siempre le ofrecemos nuestras redes sociales que son el vínculo directo y constante para encontrarnos. Info 3, así nos encuentra en todas las redes sociales y les decimos ahora hasta pronto.